Hola que tal amigos nos encontramos acá en la ciudad de Medellín y estamos acá en el Picacho es la primera vez que subimos a este morro y hemos hecho muchísimos vídeos de la ciudad de Medellín y diferentes lugares de Colombia pero hoy estar acá en el Picacho es algo muy pero muy bonito y quiero que lo conozcan, quiero que vengan, que lo disfruten, que compartan y vamos a leer un poco acerca de lo que es este lugar se llama la Junta de Acción Comunal del Picacho Sector Casa Fincas en sus 25 años dice que perenne reconocimiento al presidente de la República Andrés Pastrán Arango y a las administraciones de los alcaldes Juan Gómez Martínez, Omar Flores Vélez, Luis Alfredo Ramos Botero Luis Pérez Gutiérrez, Sergio Fagardo, Valderrama, Alonso Salazar Jaramillo y Aníbal Gaviria Correa a los concejales Nicolás Albeiro y una infinidad de personas que estuvieron y que vinieron y colocaron esta placa este conjunto de Cristo y Cerro se constituye en el Santuario Protector del Valle de Aburrá gracias a todos por ayudarnos a preservar este maravilloso regalo de la naturaleza Medellín 4 de julio del 2014 Ernesto Cifuentes y el presidente es Aura Fabiola Quintero Giraldo secretaria y Luz Amparo Mejía coordinadora de obras y el medio ambiente se llama el Cerro El Picacho se pueden meter en www.cerropicacho.org y pueden encontrar todo acerca sobre este lugar tan maravilloso de la ciudad de Medellín acá podemos observar lo que es una parte, lo que es el poblado allá podemos ver lo que es el Cerro El Volador y podemos ver una infinidad de casas y eso es prácticamente lo que se alcanza a ver desde la ciudad de Medellín y de este cerro en este momento estamos, como podemos escuchar hay una fuerte lluvia sobre lo que es el centro de la ciudad de Medellín donde está el edificio Coltejer donde están todos estos lugares del poblado todos estos lugares yendo como para Envigado lo que es Belén también, Laureles que se alcanza a ver un poco sobre la pista del aeropuerto un poco nublada y viene lo que es hacia el sur lo que es, perdón, lo que es hacia el norte lo que es ya todos estos barrios que son periferia de la ciudad de Medellín verdaderamente los barrios de Medellín son muchos hay muchísimos barrios en la ciudad de Medellín no sé decir en qué barrios voy a grabar en este momento pero verdaderamente se coge casi desde el poblado por decirlo así, cierta parte de Calasans cierta parte de la Aurora, por decirlo así también en el fondo se alcanza a ver lo que es la Comuna 13 tan mencionada la Comuna 13 también lo que es las escaleras eléctricas, el Grafitur y un monumento que hicieron muy bacano en homenaje a la Operación Orión donde un helicóptero en el tiempo del año 2000 2000 y pico en el aire le daba a los guerrilleros en esa época y que habían enfrentamientos entre la guerrilla y entre los paramilitares entonces hay un monumento muy bonito se alcanza a ver en el fondo la Comuna 13 y esto es prácticamente, se ve casi todo Medellín el Cerro del Picacho es el cerro más alto es uno de los 7 cerros tutelares, más o menos 7 cerros tutelares de la ciudad de Medellín y es un cerro que es la primera vez que venimos pero es un cerro que es muy tranquilo no es muy poblado no se mantiene tan lleno de turistas pero se está acreditando poco a poco y las personas nos atendieron bien venden empanadas, venden gaseosas te cuidan el carro en la entrada te cuidan la moto si tienes vehículo de moto y las personas son muy amables se ven muchos jóvenes, muchas familias y muchas personas haciendo ejercicio es un lugar muy agradable la ciudad de Medellín es muy sano acá no hay guerras acá no te roban acá no te dicen absolutamente nada y lo mejor de todo pertenece a toda la comunidad y pertenece a todas las personas que quieran visitarlo apropiense de este lugar es un lugar maravilloso donde ustedes pueden encontrar una tranquilidad y una espiritualidad ¿qué podemos hablar acerca de este Claudia? bueno que es un eje es un eje geográfico y a la vez turístico de la ciudad de Medellín donde nos va a mostrar toda la dimensión de la ciudad como tal desde el oriente hasta el occidente del norte al sur mostrándonos las características propias de la ciudad como tal acá podemos ver una parte también lo que es la estación del metro el metro también hace un recorrido muy bonito sobre toda la ciudad y lo bonito de esto es que acogen a los turistas acogen a las personas y es un lugar muy sano también un youtuber hace poco y también habló acerca de la Nueva Jerusalén que está muy mencionada es un lugar donde muchos cristianos evangélicos, católicos personas de escasos recursos en la pandemia trataron de hacer sus viviendas y migraron hacia este lugar por medio de la necesidad hoy en día todo se abarca por medio de la necesidad y Medellín ha crecido desde la época de Pablo Escobar por decirlo así con la necesidad y ahora vemos unos nombres muy bonitos como la Nueva Jerusalén la Aurora y diferentes lugares de la ciudad que se están sobrepoblando y son lugares muy pero muy bonitos bueno acá estamos acá en el cerro del Picacho un lugar muy pero muy bonito y acá nos reciben con los brazos abiertos hay un viejo adagio que dice ¿cómo te reciben tus hermanos o tu mamá? siempre la mamá lo va a recibir a los hijos con los brazos abiertos ¿cierto? y acá el cerro va a recibir a todas las personas del mundo con los brazos abiertos se va a alargar un aguacero en este momento ya no tenemos más como para filmar no tenemos en este momento tampoco sombrilla entonces nos toca irnos espero que les haya gustado este video si lo ven de día les deseo un feliz día si lo ven de noche les deseo una feliz noche recuerden que hay muchísimos más videos y esto es una parte un poquitico de lo que es Medellín hasta la próxima que será el